¿Qué es el extractor Autotrailer? Estamos presentando el extractor Autotrailer modelo EX3600 que trabaja en extracción de granos secos en bolsas de 9 y 10 pies. La particularidad de la máquina es que es una máquina compacta, el chasis fijo, o sea, la posición de trabajo y de transporte es la misma, con lo cual el rolo que enrolla la bolsa que tracciona al conjunto de máquina y tractor es más estrecho que en las máquinas convencionales y la particularidad que nos da es que al ser más estrecho que el ancho de la bolsa apoyada, tanto sea de 9 como 10 pies, tracciona hacia el centro de la bolsa y nos ayuda a sobrepasar problemas de rotura de bolsa, o sea, el tajo o la rotura de la bolsa no tiende a abrirse sino que a cerrarse. Otra particularidad de la máquina está equipada con un cabezal con un tubo de 400 milímetros más los sinfines barredores y una caja que está en la parte inferior de gran robustez, logrando capacidad de extracción de hasta 360 toneladas hora. En cuanto a la posición de trabajo, tiene un cilindro hidráulico que por un lado nos ayuda a enganchar la máquina en el tractor o en el vehículo que se la desee transportar y ese mismo cilindro nos ayuda a posicionar la máquina dentro de la bolsa. La operatoria es a través de un sistema de válvulas hidráulicas y de muy simple operación. Tiene la posibilidad de regular la velocidad de avance del rolo, con lo cual podemos variar el caudal de extracción de la máquina. Esta máquina fue pensada para mercado interno, pero también para exportación a países limítrofe y a otros países, con lo cual la característica de ser compacta nos permite economizar en el tema del flete o del transporte en contenedores. Es una máquina muy robusta, muy confiable y que creemos que para el mercado interno va a tener muy buena aceptación.